La mente concreta funciona así, es lo que se llama la loca de la casa, el ruido insustancial de la mente, es alguien que barre para adelante y para atrás permanentemente y no acaba de barrer, son pensamientos que se atropellan, más o menos desordenados, inacabados, es como la ciudad de la vida, que es bien extraña, bien especial, imagínate que te apareciera medio semáforo, media calle, media acera, medio edificio, es una ciudad de la que no podemos tomar posesión y esa es la mente concreta, el mundo de los pensamientos, que no es el mundo de las ideas, así que tenemos la mente concreta y la mente abstracta, el mundo de las ideas. Para que un pensamiento sea ordenado, para que sea efectivo, debe conectarse con esa mente silenciosa, esa mente superior, que es la mente abstracta, la mente de las ideas o la mente de los arquetipos. Y acallarla significa en primer lugar aceptarla, es bien especial, si nosotros nos ponemos a pelear con el pensamiento, pues más pensamos y más ruido vamos a experimentar. A los pensamientos simplemente hay que observarlos, a eso se lo llama entrar en el territorio del observador, en nosotros, aquel que es capaz de observar lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo, lo que está sucediendo. Así que si la mente es como el cielo, digamos por el cielo pasan pájaros, entonces uno los ve pasar, pues no se va a perseguirlos, ni a atraparlos, ni a devolverlos, simplemente los deja pasar y después dejarlos pasar vuelve a la situación de quietud original, de quietud inicial, de silencio donde puede aflorar el mundo de las ideas. Lo otro es que cuando nosotros nos enganchamos con los pensamientos, vamos a tener un problema, y es que los pensamientos van a anidar en nuestra cabeza. Alguien decía que el problema no es que los pájaros pasen por el cielo, el problema es que hagan nido en tu cabeza y se caguen en ella. Eso significa que es nuestra actitud, no son los pensamientos como tal, es nuestra actitud ante los pensamientos, es estar atrapados por los pensamientos, es dejarnos llevar por o ir detrás de los pensamientos. Pero si simplemente nosotros los dejamos pasar y los observamos, entonces podemos adquirir ese silencio mental necesario para entrar en contacto con el presente, con la plenitud de la atención y disfrutar la maravilla de la mente superior.